Másimino Blanco Tahuada Soy Másimino Blanco Tahuada, natural de La Lín y me hice peregrino. Hace 7 años, al cumplir los 40 años, decidí meter 5 euros todos los días en un bote y al cabo de 4 meses, en el bote había 600 y pico de euros y me fui a San Juan, primero a Pamplona, después a San Juan y empecé el camino ahí. El camino se hace 3 veces, una cuando se planifica, otro cuando se realiza y otro cuando se recuerda. Y recuerdo varias anécdotas, una de ellas saliendo en el camino francés en el primero, saliendo de Porto Marín, encontré una chica noruega idílica, que era una chica de unos 70, cuerpo muy esterizado, de hecho la profesión que tenía era de profesora de danza y bailarina a nivel nacional. Y fuimos transcurriendo el camino y en un momento dado se paró, se emocionó mucho y le pregunté lo que le pasaba y no articulaba palabra. Y es que había una piedra negra, una trafita, estaba puesto el nombre de ella, el nombre de un chico y que la esperaba en Melide. Me contó la historia que había, él ya vivía en Noruega, él era de Israel y habían quedado en San Juan de Pie de Po para hacer el camino, para ver si daban arreglado su vida y querían hacer una vida conjunta. Pero en el trayecto de Castilla el camino es muy duro, hubo una separación y perdieron el contacto. Buscamos un autobús o un taxi, encontramos un autobús que pasaba en media hora, nos tomamos una caña, nos dimos un abrazo y se fue para el Garnacha. Pero me siguió escribiendo la chica y cuando llegaron a Santiago se casaron en Santiago. Fue una boda no formal, pero hicieron como la pedida o algo así y tal, entonces me invitó a eso y fue algo muy bonito, que recordaré toda mi vida y espero que sigan juntos, porque el camino si algo tiene es que une mucho. Claro, es una forma de ahorrar, al no fumar tienes una serie de ventajas, no necesitas monedas en el bolsillo. Seguí ahorrando porque tenía un proyecto que es hacer el camino, yo soy un amante de los vinos y de la gastronomía y quería irme a Burdeos porque realmente el camino que me falta por realizar es el camino del norte. Y este lo voy a hacer cuando me jubile a los 65 años, me voy con la mochila a Burdeos y tengo todo a mi lado. Me haré con la hucha y espero que con algún familiar. Gracias. 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 Gracias.